Bueno y para platicar, para platicar de este tema, me da gusto, me da gusto saludar a la presidenta municipal precisamente de este municipio de Tiquicheo, que de verdad, poco a poco, ha ido saliendo del rezago histórico en el que, pues luego tenían sometido a este municipio. Me da gusto saludar a María Hortencia Sánchez Rodríguez, presidenta municipal de Tiquicheo. Presidenta, ¿cómo está? Muy buen día, bienvenida. Gracias, Pepe, gracias. Gracias por la invitación. Ya sé algún tiempecito que tenía esta invitación, pero por parte de mi trabajo, pues no podía, pero aquí estamos el día de hoy. Su agenda no se lo permitía, presidenta, pero bueno, nuestro reconocimiento de verdad, se lo digo no porque esté usted aquí, no porque haya aceptado la invitación, sino por la difícil situación en la que se vive en el estado y por supuesto en el municipio, con recortes y demás que ha tenido en el mismo, ha sacado adelante. Ha hecho, y lo digo de verdad reconociendo, ha hecho lo que muchas administraciones no se hacían. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos trabajando en lo que se puede. Presidenta, algunas de las obras que en estas últimas fechas hemos visto que se les debían, que les tenían pendientes, que muchas administraciones anteriores se las prometían y no se cumplían y con usted se han hecho realidad. ¿Cuáles son? Pues son algunas calles, sobre todo lo que acaba de comentar hace rato en el reportaje, las gradas de una deportiva, usted sabe que los jóvenes están primero que cualquier cosa, agua potable, que la gente padece de mucha agua potable. Estamos trabajando pues en lo que se puede, porque ya vio, tenemos un recorte de presupuesto muy alto, no nomás yo, todos los presidentes municipales, y pues nosotros no le pidimos al gobierno federal o al del estado más recurso, sino el recurso que le llegaba al presidente que estaba la administración pasada. O sea, busquen que cuando menos les regresen la partida presupuestal que tenían ya con anterioridad o en las administraciones pasadas al municipio para seguir trabajando por él mismo. Exactamente, porque yo no tengo el corazón para despedir gente que está trabajando en el ayuntamiento. Tiquicheo es un pueblo marginado, un pueblo que no hay trabajo. La gente se mantiene de un trabajo en la presidencia y yo no he tenido el valor para decir, ¿sabes qué? Voy a hacer un recorte personal. Por ejemplo, ahorita con estos recortes que hemos tenido, prefiero mejor ahorita estar en deuda con los proveedores que ahora sí despedir gente porque, pues, le vuelvo a repetir, Tiquicheo es un pueblo muy pobre que no hay trabajo y la gente necesita para sus familiares algún sustento. Con el poco recurso que tiene, ya con los recortes precisamente de los que está hablando, presidenta, usted no ha dejado de ver, de velar por las mejores condiciones o mejorar las condiciones de vida de los habitantes, incluyendo, por supuesto, a los jóvenes, para alejarlos en un determinado momento de las drogas y del consumo del alcohol. Parte fundamental en su, pues, valga, en su administración. Claro que sí, hemos apoyado a jóvenes, trayéndolos también aquí a Morelia, a centros de rehabilitación para que tengan una mejor vida y, pues, apoyándolos y sobre todo motivándolos. Ahorita sabemos que por el COVID-19 tenemos muchas, muchas reglas por parte del Estado. Hablando de COVID, de este COVID, de esta contingencia, ¿cómo le ha hecho, presidenta? Su municipio tiene cero contagiado, cero muertes con este tema. ¿Cómo le ha hecho la presidenta municipal para, pues, con esta estrategia que no es tan fácil luego? Pues, yo creo que estamos bendecidos por Dios porque, de verdad, sorprendidos. Huetamo es nuestro vecino, Tuzantla, y ha habido fallecidos y en Huetamo, pues, no se diga, usted ya lo sabe. Nosotros, este, hemos tratado de que las personas mayores, enfermas, este, no salgan a la calle. Les mandamos su alimentación a su casa. Se ha preocupado precisamente por ese tema de las despensas. Así que no salgan. Y sobre todo las despensas que no hemos parado de estar apoyando a la gente. A pesar del recorte presupuestal que tiene. A pesar del recorte, yo tengo una suerte de que no solamente me atengo al presupuesto que llega, también pido donaciones. Tengo amigos en Estados Unidos que me han mandado hasta de dos mil dólares. Ingenieros que me han apoyado con frijol, con arroz. Nuestros nuevos compañeros del ayuntamiento también nos han apoyado. O sea, hemos estado trabajando todos en conjunto. Somos un bonito equipo para trabajar muy bien para el municipio de Tiquiché. ¿Ha buscado la solidaridad entonces de los migrantes en los propios Estados Unidos para sacar adelante a su municipio? Claro que sí. Tenemos allá en Texas una persona también que yo creo que hace como más o menos un año que nos donó, yo creo que más un camión para transportar a los alumnos de las escuelas. por el resto del COVID y por otras cosas de documentación no se ha podido traer, pero yo creo que en estos días nos llega un camión extra para los estudiantes. Acabo de mencionar usted en la nota que puso que compramos un camión con mucho sacrificio para los estudiantes que vienen a Morelia. Eso es luego también de la preocupación suya, Presidenta, de que los estudiantes no deserten de su, valga su preparación académica y demás para que pongan en un determinado momento su granito de arena ya con profesionales para seguir sacando adelante su municipio. De verdad, nuestro reconocimiento también allí, Presidenta, porque el apoyo a los estudiantes es fundamental para evitar la deserción. Claro que sí, nos hemos preocupado por ellos también en espacios, mejorando sus escuelas. Por ejemplo, ahorita el sábado voy a entregar tres aulas donde las escuelas pues ya eran de adobe y de teja y ya habían causado accidentes. Entonces nos hemos preocupado. Ahí en el municipio de Tiquicheo no había ningún telebachillerato. Los estudiantes andaban de casa en casa. Ahorita, gracias a Dios, hemos logrado ya hacer en San Carlos, es donde se hizo el primer telebachillerato con tres aulas y sus baños. Ahorita estamos trabajando en San Miguel Canario. Yo creo que en unos 15 días más o menos, perdón, es en Purungueo, se entregarán tres aulas de telebachillerato, porque también tienen ya más de 10 años en casas estudiando. Y a mí eso me gusta mucho que la gente se prepare, que estudien, porque mucha gente tiene ganas de estudiar, pero se le complica salir fuera. A veces el problema de los recursos, la escasez del dinero, la pobreza en la que luego viven en el municipio, es lo que hace que deserten. Pero con el apoyo de las autoridades, como en este caso, vaya suyo, presidenta, pues yo no he visto y no conozco hasta ahorita que un estudiante haya desertado de ahí de su municipio, ahora que ya estudian en nivel medio superior y superior. Sí, sí, este, pues, como le digo, le hemos echado ganas para que no dejen de estudiar, pues que no tengan un pretexto de decir, pues no puedo ir a Morelia porque no tengo palpasaje, venemos y los traemos el viernes, y el perdón, sí, el domingo, y los recogemos el viernes para llevarlos con su familia, sin ningún costo ninguno, sin ningún costo, para que no digan, no, pues, ni mitad de pasaje o que pongan para la gasolina, para el camión, nada, es sin ningún costo ninguno, para que la gente se pueda ayudar también. A pesar, presidenta, de tres ajustes que le han hecho en el fondo general el gobierno del estado a su municipio. Así es, así es, por ahí está la nota, si gusta, se la pase. La primera fue en el 2020, por un millón ochocientos quince mil pesos, equivalente al treinta y cinco por ciento del total del recurso del fondo general. Imagínese, exactamente así es. Un tema preocupante, pero que a pesar de esto no ha sido obstáculo en, pues, en su administración para seguir adelante con sus proyectos. Presidenta, la segunda, el segundo recorte, en sí fue en el mes de junio del 2020, con dos millones trescientos veintidós mil trescientos ochenta y nueve pesos, equivalente al cuarenta y cinco por ciento del total de los recursos del fondo general. Sí, no, 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 no más es a mí, es a todos los presidentes. Todos estamos en una situación, este, muy incómoda con eso. O sea, no, no puedo decir que es nada más a mí. Hay otro recorte por ahí, sí, está. La tercera es en la primera quince de junio del 2020, de julio de este mes, por setecientos ochenta y seis mil quinientos ochenta y tres pesos, equivalente al cuarenta y cinco por ciento del recurso del fondo general. Así es. Sin tomar en cuenta el ajuste sufrido en el fondo de infraestructura para obra pública, que el recorte, que el recorte para este año es de un millón setecientos sesenta y siete mil ciento ochenta y ocho pesos. Así es, es un recorte bastante grande, como usted lo está viendo. Nosotros no le pedimos al gobierno federal, digo nosotros, porque yo estoy hablando por los demás compañeros presidentes, no le pedimos al gobierno federal, este, más recurso, si no damos el recurso que le llegaba al presidente que estaba, porque imagínense, entonces a nosotros no nos llega el recurso, y el que estaba así le llegaba, entonces va a decir, bueno, la presidenta no está haciendo nada, y más sin embargo, más sin embargo, nosotros hemos trabajado ya casi en todas las comunidades, todavía nos queda un año y tenemos todavía para trabajar en las comunidades que faltan. Le comento, hemos hecho calles que estaban, bueno, de hecho de pura tierra, hemos hecho los telebachilleratos, kinder, escuelas primarias, pues, se puede decir que hay un lugar que, la primera obra que se hizo, que yo recuerdo fue en un lugar que se llama Ceibas de Trujillo, que tenían años padeciendo de una red de agua potable, pues, que tenían, la gente vivía atrás y enfrente, entonces, no podían dormir, y tenían los pozos de agua, porque esa red de agua potable pasa por todo el pueblo, o sea, por todo el pueblo, por todo el arroyo, entonces, se les estaban los pozos, este, ya, el agua se les estaba echando a, este, contaminando, y fue la primera obra que se hizo en el municipio, pues, la gente muy contenta, porque, pues, ya, ahora sí que podían estar muy bien. De hecho, le comento que, pues, dice usted, que han de decir autoridades del gobierno del Estado, federales, que usted no hace nada, no hace nada, pero, los propios habitantes dicen lo contrario, los habitantes dicen que sí, le agradecen, de verdad, y le reconocen lo que ha hecho, en dos años, en tan solo dos años, ha hecho lo que nunca en la historia, de verdad, en las últimas décadas, o en las últimas administraciones de este municipio, se había hecho, promesas que hacían algunos alcaldes anteriores, y que no cumplían, y en estos dos años, a pesar de los recortes, del presupuesto, ha hecho lo que nadie, lo que nadie en la historia, repito, de las últimas décadas, en las últimas administraciones, se había hecho en este municipio, y le queda uno, yo no sé qué más. Nos queda uno, y pues, vamos a trabajar en los municipios donde no hemos todavía hecho nada, porque sabe que el municipio de Tiquicheo es muy grande, pues, ahora sí que tiene muchísima terracería, tenemos las carreteras, pues, muy bien, en buen estado, ¿por qué? Porque la gente de la parte alta, que queda cerca de Caracuaro, gentes de, cerca de Nocupétero, cerca de Villamadero, van a hacer sus compras a Tiquicheo, ven la carretera buena, y dicen, pues, vamos a, y a mí eso me beneficia, que mi pueblo, este, tenga economía, o sea. Sí, por supuesto, que se reactive la economía. Que se reactive la economía. Presidenta Municipal, Presidenta, fíjense que hay un problema allí, un tema que, claro, también es de su preocupación, un tema que el propio gobierno federal se ha comprometido, el Presidente de la República dijo que, y tenía que tener todos los pueblos, que este, el servicio de Internet, el servicio de, esta, ahora, básico, en un determinado momento para las escuelas, para los estudiantes, para sacar adelante en un, a la propia, a la propia economía, reactivar en todos los sentidos, de todo. Que las, fue un compromiso que se hizo con las diferentes empresas, valga, proveedoras de estos servicios, de telefonía y Internet. Y el municipio, al municipio de Tiquicheo, no le han cumplido. No nos han cumplido. Y eso a mí me, me ha retrasado, porque me dicen, ya. El municipio cuenta con 20 mil habitantes, habitantes que, pues, necesitan también. Y más ahorita que los jóvenes están estudiando desde la casa. O sea, eso es lo que a mí también me ha tenido un poquito, este, detenido en el Internet y la buena señal, porque me dicen, no, pues, ¿para qué gastas? En primer lugar, usted sabe, hay cosas que no nos, no nos, no nos, no nos aprueban a nosotros. Eh, pues, Telcel tiene una antena ahí. Telcel nos ha quedado muy mal, porque la gente con sacrificios pone su recarga de 200 pesos y va incluido el Internet. Y no, y no funciona el Internet. Eh, la señal se nos basta por ocho días, no ponen atención. Yo creo que en estos días me voy a ir a dar una vuelta por, por Telcel, para, para que nos den, para que nos den una respuesta por qué razón, eh, por ejemplo, Tierra Caliente es un poquito más pequeño que Tiquicheo, menos habitantes, Tafetán también, y tienen ya 4G, que es el mejor Internet, es rápido, y nosotros allá, eh, no tenemos Internet. La gente no puede estar pagando ni 400, ni 500 pesos al mes por tener un, un módulo en su casa, que los que tienen sus antenas están haciendo negocio. Y el presidente se comprometió con eso, y se comprometió con la carretera de, 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 desde Morelia hasta, hasta, este, Tiquicheo. Prácticamente, eh, yo he estado en gestión y he podido sacar 4.5 kilómetros, pero no es nada. Se comprometieron que entrando el año me iban a seguir. ¿4.5 kilómetros de pavimentación? Sí, de pavimentación, que ya nos hicieron, que fue de parte de Mojarra hasta el llano. ¿Sin el apoyo de? Es federal, federal, eso fue federal. Nada más federal. La carretera es, es estado, al que le corresponde arriba de la carretera es el gobernador, pero, pues, el gobernador prácticamente, pues, no, no, no sé, tal vez no tenga el recurso, o, o simplemente, no le quiere invertir, ajá, no le quiere invertir, pues, allá al municipio. Yo me he preocupado, en una ocasión quedamos, de que se iba a arreglar toda la carretera, la presidenta de Tuzantla, la presidenta de Ciccio, y su servidora, íbamos a poner un, comida para las personas, hospedaje, para poder ayudar, para que la carretera se arreglara, pero, pues, nada más quedó en un sí, y no. Entonces, yo he tratado de, por medio de un ingeniero, y por personas de que, pues, de que nos echen la mano, y sí, gracias a Dios, nos dieron 4, 4.5 kilómetros, pero, pues, no es nada, esperamos, estuve platicando. ¿Cuántos kilómetros son los que se necesitan allí, presidente? Pues, yo creo que ahí son casi como unos, pues, igual 4, llega hasta el llano, son como unos, este, ¿20? Yo creo que unos 25, 30 kilómetros, si no es que más, yo de hecho ya mandé medidas al ingeniero, ya tiene todo, pero no recuerdo ahorita cuántos kilómetros son de, de, de Limón, hacia donde falta ahorita, pero, se comprometieron que, pues, entrando el año iban a arreglarla toda, pues, yo voy a seguir, ahora sí que, gestionando, presionando, presionando, porque yo me paso, me pasaba, pues, ahorita con esto, del COVID, pues, no podemos ir a la Ciudad de México, pero yo me pasaba, en, allá en el Congreso, en el Congreso, tengo mucho, tenemos muchas peticiones, mucho trabajo, este, gestionado, pero, pues, ahorita con este tipo de problemas, pues, se quedó todo, todo parado, porque nosotros, por el, por lo federal, el único apoyo que hemos tenido, es por el licenciado Roberto Pantoja, que, pues, es de nuestro municipio, lo único, lo único que hemos tenido es, lo de, para los agricultores, que sembrando vidas, que, apoyo al campo, apoyo al campo, en, en esa, en esa situación, y se lo agradezco mucho, porque, si nos ha dado bastante, para ese tipo de, pero nada más, pero la gente, usted sabe, que de todo modo, les dan, la federal, y llegan al ayuntamiento, entonces, nosotros, también necesitamos dar apoyo, yo, antes de que, de este recorte, pues, nosotros hacíamos, eventos fuera de la presidencia, eh, yo en una caja, ponía, eh, todo lo que la gente, que láminas, que cemento, para su casita, y que esto, el apoyo social, el apoyo social, y pues, para que no, para no, que no se viera de que, pues, les dan preferencia a un partido, o a otro, yo desde que entré, siempre me he preocupado, por ser pareja. Usted, no sé diferencias de colores, ni nada, al pueblo general lo apoya. Porque yo vengo de un partido, un partido, que no existía, un partido que no, que es un partido nuevo, que no, o sea, no tengo, tengo amigos del PRI, tengo amigos del PRD, tengo amigos de, de todos los partidos, y, y sobre todo, si yo veo que hay una gente, necesita un apoyo a la vivienda, aunque sea el partido que sea, pues, hemos estado trabajando, para hacer diferencia, no discriminar. Exactamente, los apoyos a la vivienda, son gratuitamente, o sea, no ponen ningún peso la gente. ¿Por qué? Porque otras administraciones, les pedían, los 10, los 15, los 20 mil pesos. Y hay gente, que no tiene ni 5 mil pesos, la más pobre, y se quedaban sin casita. Y hay gente que decía, pues, yo tengo los 20, voy a hacer mi casita, y no la ocupaban, la rentaban, o la tenían como bodega. Y yo hace poquito, me di un recorrido, por todas, por varias de las casitas, y yo veo, que la gente, realmente está viviendo ahí, dicen, yo no tenía donde vivir, me enseñaban sus casitas, de Otate, otras con, con, con este, Nailo, o sea, y a mí eso me da gusto, porque, pues no ponen, no ponen ni un peso. He apoyado en tema de vivienda. Hemos apoyado, con, ahorita, yo creo que entregamos como 150, en todo el municipio. Y ahorita, tenemos en construcción, en este año, tenemos en construcción, 80, se ha apoyado también, con baños, ahorita se van a apoyar, con baños, este, se va a apoyar, el año pasado, se apoyaron, con techumbres, techitos para las casas, y pisos firmes, quien no tenía su piso en su casa, igualmente, sin poner, ni un peso, ni un cinco, para que la gente, vive un poquito mejor, y lo, y lo pueda tener, porque, pues hay gente que, le vuelvo a repetir, no tienen, dinero. Ni dos mil, ni tres mil. Es un municipio, que ha sido olvidado, de verdad, marginado, por las autoridades, tanto estatales, como federales, donde, ven que no hay un interés, o, en sí, de, para sacar voto, en un determinado momento, si es, el que, en este caso, el gobierno del estado, de Michoacán, no le ve interés, no le ve, que hay, algún beneficio político, no le meten luego, no les apoyan. No le meten, no nos apoyan. Presidenta, parte de las preocupaciones de ustedes, ha sido el tema de la seguridad, ¿fue así, o es así, que, usted buscó la forma, para donar, y que se edificara, precisamente, un cuartel, de la Guardia Nacional, que, ahora, está albergado, en su municipio? Pues, sí, teníamos, un cuartel, militar ahí, pero, tenía muy poquitos elementos, realmente, estaba, la, los militares, ya no salían a patrullar, ya, nomás, estaban en su, llegaban ahí, a su, al cuartel, pues, platicando, con el presidente de la república, yo le comenté, que, nosotros no teníamos, no hicimos convenio, con, con el estado, para la policía de Michoacán, que se, que se había retirado, la policía de Michoacán, y no teníamos, convenio, y, pues, teníamos policías municipales, muy pocos, que, pues, tienen años trabajando, y, no puedes decir, tú, sabes qué, les voy a quitar su trabajo, porque ellos no están, en, capacitados, o porque, no, entonces, hablando con él, dijo, no te preocupes, no tiene los suficientes elementos, que se necesitan para el municipio, exactamente, dijo, no, no te preocupes, eh, quédate así, yo te voy a, a poner ahí un, un cuartel de la Guardia Nacional, eh, pues, por ahí hubo problemitas, por el, porque ya teníamos el, el cuartel, eh, nada más, me pidió que consiguiera el terreno, y se hiciera un post, un post de agua, efectivamente, el terreno, le agradezco a una persona, porque, por parte del, del ejido, no había terrenos, en esas áreas, sobre la, sobre ellos, querían un terreno, este, especial, que estuvieran buenas, contaran con las condiciones, para precisamente, hacerle infraestructura, de un cuartel. Exactamente, entonces, le agradezco a esta persona, de que, pues, se sentó, hizo la donación, el corazón, y dijo, yo, yo fui, y hablé con él, oye, fíjate, que yo no quiero, que este proyecto se vaya, porque, no tan solo la seguridad, de nuestro pueblo, sino también la economía, porque ellos, ya, yo creo que, en unos tres, o cuatro meses, ya el cuartel, ya se termina, entonces, van a traer a sus familias, van a, este, a vivir ahí, porque usted sabe, que son los tres niveles, entonces, este, pues, también la economía, también van a, hacer el consumo, ahí en el pueblo, y, pues, hasta ahorita, los que han estado, se han portado, muy bien, se han portado muy bien, tenemos un pueblo tranquilo, tenemos un pueblo, pues, la verdad, yo me siento contenta, con, con la Guardia Nacional, que está, Presidenta, es de reconocer la verdad, como les lo dije al inicio, todo lo que ha hecho, todo lo que ha hecho por su municipio, no le importa en lo absoluto el costo, no le importa en lo absoluto nada, no le importa, que le hayan hecho recortes, uno y otro, a su presupuesto, usted ha velado, y le ha cumplido, a los habitantes, y le está cumpliendo, en dos años ha hecho lo que nadie, y de verdad, lo que nadie ha hecho, y, por eso, esta nota, por eso la invitación, para que nos hablara de este tema, Presidenta, porque, no habíamos visto, en las últimas administraciones, que se trabajara, por, su pueblo, por Tiquicheo, y la nota, incluso, repito, la, así, la denominamos, Tiquicheo, poco a poco, sale del rezago histórico, gracias a su administración, porque usted, es quien ha, ha hecho, lo que muchos, no hicieron, Presidenta, algo más que agregar, pues, no, no, darle las gracias, por la invitación, y, pues, ya tenemos próximamente, nuestro informe de gobierno, por, cuestiones ahorita, del COVID, pues, este, tendremos, este, muy poquitos invitados, pero, tendremos que dar un, un, este, tenemos que darle al pueblo, lo que se hizo, el trabajo que hicimos, informarle, informarle, rendirle cuentas, al pueblo, que es al que le tenemos que rendir cuentas, está invitado, eh, muchísimas gracias, gracias, pues, muchísimas, muchísimas gracias, Presidenta, por haber aceptado la invitación, y hablarnos precisamente de este tema, que créanme, desde mi muy personal punto de vista, eh, pues, hasta ahorita, es la mejor administración, en este, el municipio, de, Tiquicheo, Tiquicheo, Michoacán, agradecemos a, a la Presidenta Municipal, María Hortencia Sánchez Rodríguez, el haber aceptado, la invitación, de la Presidenta Municipal,